hola bienvenidos al canal el mosquera construcciones hoy les he traído ideas de piedras decorativas en interiores y exteriores de casas tanto en la sala como la que vemos ahí en el exterior en la parte de afuera de la casa también tenemos en lo que es el baño en las subidas de las escaleras con colores negro café blanco miren lo hermoso que se ve en la parte de atrás en lo que es el baño aquí vemos en una columna de un barcón hermoso diseño y vemos en una casa de dos plantas hermosos diseños de piedras decorativas las fachadas son espectacularmente hermosos con las piedras tanto negras como café el mejor color para mí es el color negro que lo vemos hasta aquí en una una pared miren aquí este diseño de piedra color rojo negro y tenemos un color casi blanco beige aquí tenemos unas repisas con la decoración de la piedra para mí la mejor tonalidad de colores en este que vemos aquí que es un color oscuro que combina en jardineras en fachadas miren esta tonalidad aquí queda muy bien en fachadas los colores son realmente hermosos como podemos combinar que una pequeña parte de piedra es más que suficiente para darle un cambio radicar a una rama de nación o a una casa espero les haya gustado el mosquera conducción adiós 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 Gracias.